Música Muy buena gente de Crisis Opportunities, bienvenidos a un video más de nuestro canal En este video vamos a estar enseñando todas las funciones y características de nuestra lámpara LED También conocida y como la conoce todo el mundo como la Sunset Lamp Ya que refleja el amanecer o la puesta de sol de una manera muy realista Como veis tiene un mando de distancia con el que vamos a poder cambiar los colores Fijaros todos los diferentes colores que tenemos, también podemos elegir aquí otras variantes Y aquí podemos elegir también otros modos para que ilumine la lámpara de diferentes maneras Y también podemos subir y bajar el brillo, esto lo vamos a ver a continuación más adelante Ahora simplemente es para que veáis como viene el producto Como veis viene embalado en una caja, en esta de aquí Que simplemente viene la lámpara, viene envuelta en papel de burbuja Y nos trae el mando de distancia consigo que como sabéis requiere de dos pilas AAA Importante que no van incluidas en el paquete Y luego es esta la lámpara como viene, así es como la veis Y nos viene con el cable que es un cable USB que tiene que ir conectado a cualquier puerto USB O directamente a la corriente a través de un cabezal como los de teléfono Y luego simplemente para encenderla vamos a tener que pulsar este botón de aquí Y luego ya a través del mando podemos controlarla Como veis también es importante deciros que esto se puede girar hasta 180 grados hacia adelante o hacia atrás O sea cuanto más atrás la echemos pues más proyección Y cuanto más la dejemos mayor proyección hará sobre el techo o sobre la pared de fondo Importante deciros chicos que normalmente esta lámpara viene sin el mando de distancia Y hay muchos otros productos similares que vienen sin mando de distancia Así que este es el producto más completo Ya que todas las lámparas son iguales Pero es un importante detalle tener el mando de distancia Porque así podemos hacer otras proyecciones como la de arco iris Que también se utiliza mucho Y otras de otros colores que vamos a ir viendo a lo largo del vídeo Bueno chicos ahora os voy a enseñar todas las proyecciones que tiene la lámpara Como veis yo ya lo tengo aquí conectado a la corriente Ahora simplemente lo que vamos a hacer es Vamos a encender esta luz de aquí Vale fijaros Y ya se ven las proyecciones en la pared Yo lo tuve que colocar aquí en esta silla Y bueno en las proyecciones hacerlas en esta pared Porque esta es la pared más grande que tengo ahora mismo aquí en casa Para poder enseñaros pues todo lo que proyecta Porque al final lo importante también es la dimensión de proyección que tenga el aparato Así que fijaros mirad Nada más encenderlo este es el modo que tiene predeterminado para de proyección al encenderlo Fijaros todo lo que proyecta todo lo que ilumina La verdad ilumina bastante Y esto ya os digo que puede variar la proyección en función de lo lejos o de lo cerca que esté de la pared o del techo Fijaros si lo quiero poner más cerca pues iluminará solamente esto Si lo pongo más lejos pues iluminará mucho más Y como sabéis recordad que si lo que queremos es proyectar directamente hacia el techo Simplemente vamos a tener que empujar esto hacia arriba Y la proyección será y se verá únicamente en el techo Fijaros en este caso se está viendo prácticamente en todo el techo Pero lo que pasa es que no está inclinado a los 90 grados En un ángulo de 90 grados Ahora sí Y ahora no sé si se aparece en el vídeo Pero yo os digo que se ve todo el techo iluminado con las luces Así que ahora lo que vamos a hacer es Vamos a ver todos los colores y todas las funciones de la lámpara Y en este caso únicamente proyectando hacia esta pared Bueno, con tonelación chicos os vamos a enseñar todas las funciones que se pueden hacer con el mando de distancia Aquí con el mando de distancia como veis Tenemos las primeras funciones que son para subir o bajar el brillo De la proyección podemos subir o bajar la intensidad Este botón es para apagarlo Este para encenderlo Off, On Simplemente si no queremos utilizar el enchufe Perdón Para en vez de pulsarlo directamente Es mucho más común utilizar el mando de distancia para encenderlo o apagarlo Luego estas funciones de aquí son los colores Esta G es G de Green Fijaros Nos aparece color verde Esta R de Red Vale, fijaros Esto simula como una puesta de sol bastante más intensa De la que viene ya de forma predeterminada en esta lámpara Luego tenemos esta que es White Vale, esto simula el arco iris Vale, esto es como una proyección lo más realista a un arco iris Seguramente hayas visto algún vídeo de esta proyección En algún TikTok o algo así Entonces seguramente esta sea la que se utiliza La White Esta es una de las que más se suele utilizar Para hacer fotos, vídeos, etc Y luego la Blue Que es simplemente esta de aquí Del color azul Fijaros No sé cómo se apreciará en el vídeo Pero yo digo que es una auténtica pasada O sea, todo lo que ilumina Y lo bien que se ve Es muy, muy, muy bonito Luego estos colores que vienen aquí Por ejemplo, este rojo Que es el rojo que enseñé antes Vale Pero aquí viene con diferentes intensidades Luego tenemos este Que es una intensidad un poco más baja Fijaros Esto ya va simulando una puesta de sol Fijaros este de aquí Este color más naranja Esta es la que sí que suele utilizarse Sobre todo para hacer vídeos, fotos De una puesta de sol un poco más realista Fijaros que bien se ve Vale Y luego por último tenemos este de aquí Que es la que viene de primero La de color amarillo Opa Que se me cae el... Esperar un momento Bueno, perdonadme chicos Que se me había caído el mando a distancia Nada Por último, el señor Es el último color que tenemos Que es este de aquí Este amarillo Que es el menos intenso de todos Fijaros cómo se ve A ver si ahora Fijaros Este es el que sí Se suele utilizar Para las fotos Vídeos, etc Este es el color Que seguramente hayáis visto En algunos TikToks Que lo utiliza mucho la gente Como modo de iluminación Pero yo os digo Que todo depende De la intensidad Que le quieras dar Normalmente Si esta lámpara viene Sin el mando a distancia Seguramente este sea el color Que venga por defecto Y que use la gente Así que Importante tenerlo en cuenta Que tenemos otras tres variantes más A pesar del que Ya viene por defecto Luego vamos con el color verde Este de aquí Vale, fijaros Vamos a cambiarlo Fijaros Es como una mezcla Entre verde y azul Es súper súper bonita Vamos a cambiarlo aquí A ver Hay que poner esto Lo más cercano aquí Ahora Esto simplemente Lo que hace es como Bajarle un poco La intensidad Pero fijaros Pasamos del verde al azul Luego pasamos a un azul Un poco más Intenso Fijaros La mezcla La mezcla la verdad Es que es preciosa Como estáis viendo Y luego por último Este azul Un poco más Más pronunciado Vale Fijaros Y todo se mezcla Como veis Con el color verde Está súper súper bonito Luego estos de aquí Que este es el morado Fijaros Que bonito se ve La verdad Este color es precioso Y nada Hay que ver Un poquito más De las siguientes proyecciones Vamos a verlas A veces que Hay que poner Justo el mando de instancia Más cerca A la lámpara Para que se vea Fijaros Aquí Luego vamos con este La tercera variante Fijaros También como queda Lo estáis viendo ¿No? La verdad está O sea Los colores son muy muy bonitos Puedes elegir Entre los que O sea Los que más te gusten Para hacer vídeos Fotos Utilízalo como una lámpara De decoración Y luego por último Este último De color Más bien rojo Mezclado con morado Fijaros Que bien queda O sea Lo estáis viendo La verdad Es precioso Y ahora lo más importante Son estos Cuatro modos Que vienen En la parte derecha De todo Yo digo que estos cuatro modos Seguramente sean Los que más Vayáis a utilizar Porque fijaros Este modo Por ejemplo Que es el primero Que es el de flash Vamos a presionarlo Y fijaros Lo que hacen Es Una mezcla Entre todas las luces Que tiene la lámpara Se entremezclan Entre sí Y crean Este efecto De luz parpadeante Modo flash Para que se Bueno Se proyecte En la pared Fijaros Que bien queda O sea Podéis elegir Entre varios colores Y hacen este Este efecto Mirad Fijaros ahora Lo que hace Va cambiando De color Y de intensidad Luego también Tenemos Este de aquí Que pone Stroke Vamos a probarlo A ver como Como funciona Fijaros Este también Es como Otro efecto De flash Pero todo esto Va cambiando En función Del Del tiempo Que lo dejes Por ejemplo Como habéis visto Un flash Lo dejamos Al principio Esto lo que hace Creo que es Mezclar otros colores Entonces Simplemente Eliges El modo Que más te guste Y se entremezclan Todos los colores De la lámpara Y Se proyectan En el En el techo O en La pared de fondo Luego tenemos Este último Que pone Fade Vale Vamos a cambiarlo Fijaros Este lo que hace Creo es Muestra Una proyección Y lo que hace Fijaros Va cambiando De forma automática Ahora nos hace La proyección En forma de arcoiris Fijaros Que bien Que bonito Y os digo Que podéis ir jugando Con estas proyecciones Y elegir la que La que más os guste A mi personalmente Este efecto Me gusta bastante Por eso Porque Es como más tranquilo Más pausado Y se entremezclan Los colores Y se ve mucho mejor Y luego por último Este de aquí Este efecto Vale Este efecto es Smooth Vale Estos son los que vienen Por defecto Casi en todos los mandos A distancia Y os digo Que simplemente Podéis utilizar cualquier efecto Y darle tiempo Para que se vean Realmente Como son las proyecciones Y bueno Y estos son Todos los resultados Yo os digo Que estas luces Las podéis utilizar Tanto para decorar La casa Para haceros fotos Para haceros Algún vídeo Un tiktok Sobre todo Que la gente Lo está utilizando mucho Y estos son Los resultados Me voy a echar un poco Más hacia atrás Para que se vea mejor Fijaros La verdad Es precioso Bueno chicos Ya hemos terminado Con el vídeo Ya habéis visto Todas las proyecciones Que se pueden hacer Gracias al mando A distancia Con esta lámpara LED Ya sabéis Que tenemos Muchísimos tipos De proyección Podemos subir O bajarle El brillo La verdad El mando a distancia Es un plus Porque normalmente Esta lámpara No cuenta con Mando a distancia Pero en este caso Nosotros si Tenemos el mando a distancia Para poder realizar Todos estos efectos De proyección Normalmente Este tipo de lámpara Pues se utiliza como Luz de decoración Para tu hogar Tu oficina Tu habitación Y sobre todo Mucha gente Lo está utilizando ahora Para hacer vídeos De TikTok Vídeos para Instagram Etcétera Ya sabéis Que el cable Es de casi Un metro de distancia De largo O sea Lo podéis conectar Y podéis colocar La lámpara A una distancia Medianamente lejana Para que podáis Disfrutar de las proyecciones Y nada chicos Si os ha gustado Este vídeo Os animo Que le deis like Os suscribáis Y cualquier duda Que tengáis Acerca de este producto Podéis dejarnos Un comentario En la sección De comentarios Y que ya sabéis Que siempre respondemos A todas vuestras preguntas Así que nada chicos Ya sabéis también Que os dejamos un enlace De este producto En nuestra página web Por si te interesa Lo tenemos a muy buen precio Así que nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Y espero que os haya gustado este Un saludo Chau Gracias.